Con la solidaridad combatiente, con que actúa este maravilloso movimiento abrera, y este maravilloso estudiantado, y todas las fuerzas populares y patrióticas, saludamos a nuestro pueblo y le decimos que pese a la prisión, que pese a las persecuciones, a todos los argentinos, la lucha sin claudicaciones contra la dictadura.